Hola. Buenas noches. Hola. Sí, perdóneme, señor. Sí. ¿Usted es Enrique? Sí. Ah, caramba. Bueno, menos mal que di con usted. Porque yo lo llamo por un... Usted, claro, recién viene de la funeraria, usted. Sí, ¿qué es lo que necesita? Y mire, yo ahora no necesito nada, pero sí quiero decirle que hace aproximadamente una semana usted se encarga de, cuando una persona fallece, de prepararlo para ponerlo en el ataúd. Sí. Claro. Bueno, a este pariente mío usted lo puso muy mal, porque mientras usted lo acomodaba yo vi allí, con una cara pobre que daba miedo, ¿no? Ahora, ¿usted generalmente los trata todos así, despectivamente, o los arregla...? Con respeto a la forma de trabajo, me hablan del trabajo, yo estoy en mi domicilio, hasta luego. No, escúcheme, señor, hasta que te parió. Escúchame. ¿Hola? Sí. No, no estoy confundido, yo hablé con usted recién, y usted dijo que de las cosas del trabajo no hablaba desde su casa. Eh, lógicamente, sí. Pero, querido amigo, usted este hombre, pobrecito, menos mal que estaba muerto, pero así todo se quejaba de la manera que usted lo acomodaba. No sé, señor, yo no sé, no creo, porque yo el trabajo mío lo cumplo de la mejor forma posible. Usted lo que cumple, señor, es una mierda, porque... Andá la concha de tu madre y la putísima madre que te parió, hijo de mi puta, mal parido por el culo, por una yegua. Pero la puta. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Este señor que me atendió recién... Mire, señor, yo le voy a explicar una cosa. A ver. Esto es el domicilio particular de él. Sí. Usted, si quiere, este, hablar sobre algo del trabajo, o sea, yo le voy a pedir que usted, este, lo llame al ámbito del trabajo. Bueno. O sea, nosotros acá, esto, eh, mi esposo es un empleado de la empresa. Claro, pero él me dijo alguna, él me dijo alguna palabrota un poquito. Bueno, pero él está en la casa y él en la casa hace lo que se le da la gana. O sea, si usted quiere hablar, este, los problemas del trabajo, es en el trabajo. Bueno. Usted no tiene ningún derecho a venir, a molestar el... ¿Hola? ¿Hola? No, 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 este, usted no tiene ningún derecho a molestar, o sea, en el, en el, en nuestra casa, ¿verdad? Sí, pero... O sea, usted viene a molestar la tranquilidad nuestra. Nosotros trabajamos todo el día los dos. Le voy a decir algo muy familiar. Díganle a su marido que se ve un poco la reputa madre que lo parió, porque él me ha insultado. A tu madre se la cogieron por el culo en el monte, hijo de mi... Pero qué sabés, maricón. A vos te voy a cagar a patada, maricón. Cuando quieras. Pero anda... Pero que vas a vivir en el cerro degenerado. Y así lo tiene. Le voy a cagar. Y así lo tiene.